Aquí soy yo, empezándote, que quiero saber dónde estás ahorita, que quiero estar contigo. Oh, 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 fíjame por favor, es como yo te llamo, no estás en la casa, yo quiero pasar el tiempo contigo. Baby, en ese amor yo te quiero, en cuanto quiero yo, pero vente, esto es el tario de repente, que sabes cómo tú me quieres. Baby, en ese amor yo te quiero, en cuanto quiero yo, pero vente, esto es el tario de repente, que sabes cómo tú me quieres. Oh, 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 yo te amo, yo te necesito a ti, siempre yo te pienso así, esto extraño, amor. Oh, 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 oh. I love you, how I sing to you, as well, you're looking so beautiful, as you. Your lips, a kiss, and your body, a hug, and my smile, you cough, and your heart, I want that. Also, I want you, baby, en ese amor yo te quiero, en cuanto quiero yo, pero vente, esto es el tario de repente, que sabes cómo tú me quieres. Baby, en ese amor yo te quiero, en cuanto quiero yo, pero vente, esto es el tario de repente, que sabes cómo tú me quieres. Oh, 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 oh. Yo te amo, yo te necesito a ti, siempre yo te pienso así, esto extraño, amor. Oh, 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 oh. Estoy contigo, como yo te miro, no puedo olvidarte, yo estoy haciendo algo para ti, como tú me gustas así. Siempre eres para mí, este corazón es para ti. Baby, yo te necesito, junto a mí, yo como yo te doy unos besos, como si. Yo quiero ir contigo, dime dónde estás, yo quiero estar contigo. Aquí estoy yo, empezándote, yo quiero saber dónde estás ahorita, yo quiero estar contigo. Oh, 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 oh. Baby, yo te quiero, niña, yo te quiero, pero vete, este hidro, vete, este sentido te repete, que sabes cómo tú me quieres. Baby, en ese mortar, yo te quiero, niña, yo te quiero, pero vete, este sentido te repete, que sabes cómo tú me quieres. Tú sabes cómo yo te sento Miguel, The Blue Dragon La music, en Rosale Music La nueva edición, coming soon Los Dragons